Primero que nada, en la superación, quería ser una profesional y en el top vi como la oportunidad de poder entrar a una de las que yo considero la mejor U privada del país y así aliviar un poco como la situación económica de mi casa. Pues la experiencia en la U la verdad sí me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho lo que son los profesores que te enseñan tanto la parte académica como enfrentarte cuando salgas al mundo laboral. Yo les gustaría participar en el top 100 ya que es una oportunidad súper buena para poder entrar a una U para poder estudiar lo que ellos quieran y así ayudar un poco en la parte económica a los padres. Inscribite en ULatina.ac.cr o llamando al 800 ULatina. Universidad Latina de Costa Rica. Universidad Latina de Costa Rica. Universidad Latina de Costa Rica. Gracias.